cada uno cuando vuelven después de mucho tiempo y eligen estas fechas para volver de tan lejos tal vez del extranjero para volver una vez más a su querido terruño y nos preparamos queridos hermanos ya en instantes para comenzar una celebración maravillosa un encuentro con el señor y su palabra una precisión muy importante queremos realizar es en cuanto a las sillas que se están otorgando de parte de los servidores destinarlos por favor exclusivamente al uso de las personas que por cuestiones de salud a lo mejor ya se les dificulta tampoco mantenerse mucho tiempo en pie mujeres embarazadas personas muy mayores gracias desde la capital espiritual de la república transmiten canal 9 sistema nacional de televisión y c9n canal 4 telefuturo noticias paraguay canal la tele y su red de emisoras cable edición cacupé además radio serranía fm radio san miguel fm radio maría radio caritas universidad católica radio popular canindeyu 95.5 de la ciudad de curu guaté radio paz y bien 99.9 fm de villarrica radio panamericana de formosa república argentina radio fm 105.7 caranda ipoté de fuerte olimpo radio fm 90.1 san jose del rosario radio defensores del chaco fm 107.1 radio paipucú de teniente irala fernández chaco paraguayo y radio zp 28 la voz de la cordillera también pueden seguir la transmisión en vivo a través de nuestra página de facebook basílica santuario nuestra señora de los milagros de cacupé para llegar a todos los hogares del país y del extranjero hermanos hermanas estamos en el octavo día del novenario a nuestra madre tu panzica acupé hoy reflexionaremos sobre el tema la amistad con cristo condiciones para una vida cristiana auténtica sin mí no pueden hacer nada dice el maestro la amistad verdadera es sólo injertada en él el abrazados a él podemos dar buenos frutos preside esta eucaristía el monseñor adalberto martínez flores presidente de la conferencia episcopal paraguaya obispo de la diócesis de villarrica del espíritu santo y administrador apostólico de golispado de la fuerza armada de la nación y la policía nacional anima el coro permanente de la basílica santuario iniciemos nuestra santa misa cantando abrazadible ¡Gracias! 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 Abre tu tienda, el Señor, recibe el entorno y escucha tu amor. Abre tu tienda, el Señor, prepara tu pueblo y llega el amor. Muy buenos días, queridísimos hermanos. Bienvenidos todos. En el día de hoy, preside esta nuestra Santa Misa, Monseñor Adalberto Martínez Flores. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Es obispo de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Y administrador apostólico de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Les recibimos con un caluroso aplauso y bienvenido, Monseñor. También presente, miembro de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Sí, también para nuestras, estas dos instituciones muy queridas para nosotros, un caluroso aplauso también. Y la presencia de unos enfermos que se acercan a la Virgen para pedir un poquito de salud también. Para ella nuestro aliento, nuestro estímulo y una pronta recuperación. Un aplauso para su presencia. Vendrá el Señor y no tardará, sacará la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y con un corazón agradecido, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, aquí en la casa de nuestra Madre Santísima. Y también con un corazón humilde, pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad, Señor! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad, Señor! ¡Ten piedad! Oremos, Señor y Dios nuestro, que tu poder divino prepare nuestro corazón para que cuando llegue tu Hijo Jesucristo nos encuentre digno de sentarnos a su mesa y Él mismo nos sirva el alimento celestial que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. El verdadero cristiano es capaz de dejar todo con tal de ganar a Cristo. Solo busca una cosa, correr hacia la meta, ganar a Dios como premio. Jesús nos dice, si mis palabras permanecen en ustedes, producirán muchos frutos, pues sin mí no harán nada. El verdadero cristiano es capaz de dejar todo con tal de ganar a Cristo. ¡Gracias! Voy a decir, si me iré a deixo, entre seis templos, que ti Phoenix y o menos la paz, así que nos despegátexas y te pueden dejar todo con tal de Él. Sookira haka wu porabopire. Koibitipe oipe ata nyande yara aho yahun oya ho ibatetangwera. Nyande yara oipe ata yemano. Noyemanomo ayin araka ebe. Oparupi omo katate saú. Ja oipe ata uwi ariwine motin o nabajetangware. Nyande yara he ipeisa. Upe arape oye eta. Koabahina oretupan. He zero yero via haiba iba hui orepea. Ya bu a nyande loru. Ha eyanare no hege yopi wa iwi. Nyande yara ipope omo ata ubu tisiyon. Moab rege katu operun bata oñe perun jaisa kapi ir ehe utiapupe. Tum pa nyande yara añee. Tum pa nyande yara aro huero joreteko neñee. Tum pa nyande yara aro huero jorete. Tum pa nyande yara. Tum pa nyande yara aro hoero jorete. Tum pa nyande yara. La vida es por siempre, es la casa del Señor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas Habitaré por siempre, es la casa del Señor Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón me infunden confianza La vida es por siempre, es la casa del Señor Tú preparas ante mí una mesa Frente a mis enemigos Un que es con óleo mi cabeza Y mi copa rebosa Habitaré por siempre En la casa del Señor Tu bondad y tu gracia me acompañan A lo largo de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por muy largo de mi vida 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 Y habitaré por siempre En la casa del Señor Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y, subiendo a la montaña, se sentó. Una gran multitud acudió a Él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da pena esta multitud, porque hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos les dijeron, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, siete y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los daba a los discípulos, y ellos los distribuían entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron llenaron siete canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Monseñor Ricardo Valenzuela, Obispo de la Diócesis de Cagacupé, muchas gracias por recibirnos en el Santuario Basílica de Nuestra Señora de los Milagros de Cagacupé. Junto con el rector, agradecemos inmensamente. También quería saludar a mis capellanes, sacerdotes, diáconos, seminaristas, del Obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y también a todos los fieles, uniformados, que hacen parte de nuestro Obispado. Saludar de un modo especial también a los sacerdotes, diáconos, seminaristas, de la Diócesis de Villarrica, del Espíritu Santo, Guairá y Cazapá. Saludar a todos los fieles que han venido para peregrinar y también a los privilegiados del Señor, que son nuestros enfermos, dializados, del albergue, el buen samaritano, del Hospital Nacional de Itagua. Saludar a todos los fieles que han venido para peregrinar y el gran amor que Dios nos tiene y un amor personal por cada uno de nosotros. que hemos llegado a este monte con la fe y la esperanza de recibir el milagro que nos ofrece el poder de Dios. ¡Apera ya llibreta veña de lláraba, lléva! ¡Tomeé un min baeña y coté, veña de corazón! Por intercesión de nuestra queridísima Madre Tupasú y Cácupe. Pero la promesa del Señor no es solamente para nosotros. Los que subimos a este monte tenemos la gracia de peregrinar a la Basílica Santuario de la Inmaculada Concepción pidiendo ser sanados de los males, del espíritu, de las enfermedades del cuerpo. Es para todo el país. En efecto, el profeta Isaías nos asegura que el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio del pueblo. Esperamos en él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos la salvación. Destruirá la muerte para siempre. Esto es lo que nos dice Isaías y nos promete. Si subimos al monte físico, al cerro espiritual, la conversión y el amor al prójimo, nada nos faltará porque el Señor es nuestro pastor que nos protege y nos sostiene con su vara y su callado. Subiendo al monte, detrás del Señor con humildad, con sencillez, con fe profunda, en su poder misericordioso, Él nos sanará y nos alimentará, no importa cuál es el tamaño de los males que nos aquejan o la aparente falta de recursos, pocos panes y pocos peces. Presentémonos confiados ante el Señor como somos, tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y Él nos sanará y nos alimentará. Sin embargo, la pedagogía de Dios nos enseña que nuestra sanación está siempre referida al otro, al hermano, al prójimo. Si subimos hasta Él pidiendo alimento y el milagro para curar nuestros males, la condición necesaria es el amor y el servicio al prójimo. Es bueno recordar en todo momento que el día del juicio final seremos juzgados en el amor. Esa será la pregunta que el Señor nos hará cuando nos presentemos ante Él. Cuando hiciste algo por estos de mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí, dice el Señor. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, preso, fuiste a visitarme, estuve sin casa, me diste techo. Y esto enlaza con el tema que hoy nos propone el novenario, la amistad con Cristo. Y se da cuando cumplimos las condiciones para vivir una vida cristiana auténtica. Y una auténtica vida cristiana, recordemos, es con un encuentro personal, íntimo, en diálogo de amor y de confianza con el Señor Jesús. Recuerdo que el Papa Benedicto XVI decía que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esa orientación decisiva es el amor al prójimo. Mi mandamiento es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo les digo. ¿Y quién es mi prójimo? Uno podría preguntarse. El Señor nos responde con la parábola del buen samaritano. Mi prójimo es el que está golpeado, malherido, a la vera del camino, aunque sea un desconocido, un extranjero. Nuestra misión es levantar a todos los hombres y mujeres caídos en los caminos y cuyas necesidades nos interpelan. No podemos ser indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de tantos hermanos nuestros en nuestro vecindario, en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, en los lugares más alejados, en todo el país. Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy que debemos sentir compasión por las necesidades del prójimo y compartir los peces y los panes, o sea, aquellos recursos que tenemos, que pueden ser de ayuda a los necesitados, a los hambrientos de nuestra patria. No seremos amigos del Señor y no estamos cumpliendo sus mandamientos mientras más de trescientos mil compatriotas, y un poquito más, trescientos mil, que viven en la pobreza extrema, es decir, que viven en la indigencia, pasan hambre. No podemos ser indiferentes e indolentes ante este escándalo. El Paraguay produce suficientes alimentos, pero que no llega a los sectores más desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad por el egoísmo, la inequidad social, los problemas estructurales, por la promoción de un modelo de vida, de producción y de consumo que excluye y descarta a los más débiles. A la falta de alimento o material debemos sumar las graves carencias y debilidades en el ámbito de la salud y la educación. Así nos ha demostrado un reciente informe del Banco Mundial con relación al Paraguay. La calidad de la salud y la educación en el Paraguay es mala. Dada la población mayoritariamente joven del país, podemos concluir que si no se adoptan cambios urgentes y profundos en el sistema educativo y sanitario, se condenará el futuro de cientos de miles de niños y jóvenes para acceder a mejores condiciones de vida y se mantendrá el Paraguay en el atraso. Si el crecimiento económico no se traduce en desarrollo humano, con educación y salud de calidad, en el mediano plazo no habrá paz social, ni en el campo ni en la ciudad, pues como decía Pablo VI, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Se podría hacer lo contrario, si no hay desarrollo, no habrá paz. Los obispos hemos señalado en un documento reciente que el aumento de la violencia y de la criminalidad traducida en robos, secuestros y asesinatos, entre otros males, que nos aquejan, son en gran medida frutos de la inequidad social, de la corrupción, de la impunidad. En consonancia con el mensaje de sus pastores, el sábado pasado los jóvenes emitieron un manifiesto a través del cual reclaman a los administradores de justicia de nuestro país el fin de la impunidad y no ser cómplices de violaciones a las leyes, favoreciendo a los poderosos en desmedro de los sectores más vulnerables. Bajo el manto de la impunidad crecen la violencia, la inseguridad, los grupos armados y la corrupción como gangrena que enferma gravemente el tejido social de la nación. Así también los jóvenes, muy valientes y en cierto modo muy proféticos, destacan, demandan la generación de fuentes de empleo digno para mitigar la desgregación de la familia como consecuencia de las migraciones forzadas, de las necesidades y por la falta de oportunidades para ellos en su propia tierra. Muchos son ninis, ni estudian, ni trabajan. En ese sentido exhortamos a los poderes públicos sobre quienes recae la responsabilidad principal a impulsar con decisión y coraje las políticas públicas que reduzcan la inequidad social para asegurar la paz social y el bienestar de nuestro pueblo con oportunidades para todos los habitantes del cielo patrio. Es cierto, los cambios estructurales son lentos y deben ser fruto de políticas de Estado de mediano y largo plazo. Por ello es conveniente continuar las acciones positivas de gobiernos anteriores y profundizar en aquellas políticas de bien común que favorezcan mejores condiciones de vida para la población. Siempre ir hacia adelante en el progreso. A las fuerzas públicas aquí presentes, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, servidores de la sociedad, les alentamos que pongan su empeño en salvaguardar la seguridad de las personas, de sus bienes, de sus vidas, este gran servicio que prestan a la parre, a la patria requiere ante todo mucha honestidad, capacitación, obediencia a la Constitución Nacional, a las leyes orgánicas que rige a la policía y a los militares y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. Rezamos por ustedes, por sus familias, por su misión. También oramos por Edelio Morínigo, por su familia, así como Félix Urbieta y familia, que el Señor les fortalezca en esta larga y dolorosa espera que puedan reencontrarse en el seno de sus hogares. Por nuestra parte, como pastores de la Iglesia, debemos hacer un examen de conciencia también y revisar si nuestras acciones han sido coherentes con el Evangelio. Ver y evaluar si hemos sido fieles a nuestra misión de pastorear con sencillez y mansedumbre a las ovejas que el Señor nos encarga. O si por el contrario, hemos asustado a las ovejas, las hemos dispersado con nuestras actitudes pocos amistosas y con nuestras conductas que pudieran ser motivo de escándalo. En este sentido, debemos estar abiertos a la escucha del clamor de nuestro pueblo y con sencillez, yo digo como Iglesia, saber escuchar los reclamos y aún sus críticas, para ser más fieles a nuestra misión de pastores. Entonces, no debemos tener miedo de revisar si nuestros frutos han sido buenos o no han sido buenos. Precisamente estamos comenzando el tercer y último trienio de la juventud con el lema para dar mucho fruto. Esto nos exige estar unidos al Señor, conocer y asumir sus mandamientos. Solo así podremos dar fruto de misericordia, de justicia, de verdad, de amor al prójimo. Justamente, muchos jóvenes, muchos jóvenes de nuestra patria nos dan lecciones de misericordia y generosidad con sus acciones ciudadanas y eclesiales, de voluntariado al servicio al prójimo. Las fuerzas y sus ideales juveniles los convierten en actores principales de las múltiples acciones de caridad, de servicio a los más pobres, a los necesitados, que vemos a diario en nuestra Iglesia y en la sociedad. Es justo reconocer también algunos frutos de misericordia que realiza la Iglesia al servicio de los sufrientes sociales a través de sus acciones de caridad organizada. Educación, hospitales, dispensarios médicos, centro de rehabilitación para jóvenes adictos a las drogas, comedores para niños, promoción y acompañamiento a los más pobres y vulnerables, en los bañados. Se trabaja mucho con los indígenas, con los campesinos, entre otras obras de misericordia. Como Iglesia, queremos escuchar el clamor de los pobres, pero nuestra acción como Iglesia es subsidiaria a la responsabilidad del Estado, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, una mayor justicia y equidad para la vida digna de nuestro pueblo. Es responsabilidad fundamental del Estado. Mientras el Señor nos manda, denle ustedes de comer. Sin embargo, también debemos cooperar para resolver las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo integral de los pobres. Como consecuencia de su profunda identidad católica y mariana, el Paraguay está llamado a dar buenos frutos de una mayor fraternidad, solidaridad y equidad social. Para ello es necesaria la conversión del corazón. Ah, la verdad es que hay que cambiar. Asumir el compromiso de honrar la amistad con Cristo llevando una justicia, una vida digna en justicia que necesariamente nos exige ser ciudadanos de bien comprometidos con el presente y el futuro de la patria. Encomendamos hoy nuestras intenciones a la intercesión de la Madre de todos los paraguayos, la Virgen de los Milagros de Cacupé, a San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, y a nuestra queridísima Beata María Felicia de Jesús Sacramentado. Oroja y Ju, Paraguay. Así sea. En esta gozosa espera de la venida del Señor, imploramos con insistencia su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos los que la necesitan. hallazgan, amén. Gracias. Gracias. Por los jóvenes de nuestro país, para que en este último año del trienio de la juventud genere frutos de conversión y ellos puedan colaborar en la transformación de la sociedad mediante la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias. 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 Amén. 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 ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de todo! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados». «Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna. El unian de llana y eterna». Así, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Adalberto, conmigo indigno sirvo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera muy especial pedimos por los personales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que han perdido la vida durante el servicio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen de Cácupe, San José, su esposo, los apóstoles, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, el santo que estuvo en esta Basílica Santuario, San Juan Pablo II, Nuestra Beata Paraguaya María Felicia de Jesús Sacramentado, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar de tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y en el Padre Nuestro le pedimos al Señor la gracia de que venga su reino, nuestra vida, que podamos hacer su santísima voluntad y que perdonemos a los que nos ofenden. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz a nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad a tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. 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 Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Danos paz, danos paz, danos paz. Este Jesús, el pan de vida, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Ahora le recibimos a Él, a Jesús, su Hijo, para que este discipulado nuestro y esta comunión que recibimos, prosicle que también los demás den frutos abundantes. Nos acercamos para recibir la Sagrada Comunión. Acompañamos cantando. Amén. Amén. Señor, el pan de vida, mi vida sin ti no será vida. El pan que yo daré ha de ser mi propia carne, contigo viviré cuando comas de tu pan. Tú eres Señor, el pan de vida, mi vida sin ti no será vida. El ángel que cree en ti tiene ya la vida eterna, si como de tu pan de tu vida gozaré. El Señor, el pan de vida, mi vida sin ti no será vida. Mi Padre es mi rosa, verdadero pan del cielo, que a la tierra bajó para el mundo a libertar. Tú eres Señor, el pan de vida, mi vida sin ti no será vida. Si como de tu pan no parecerá más hambre, que me vale tu sangre y ya no tendrás jamás. Tú eres Señor, el pan de vida, mi vida sin ti no será vida. Tú eres Señor, el pan de vida, mi vida sin ti no será vida. Tú eres Señor, el pan de vida, mi vida sin ti no será vida. ¡Gracias por ver el video! 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 eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Demos gracias a Dios, y con la mirada devota, en nuestra imagen bendita de tu pasica, Acupé, cantemos con fervor, todos juntos, el himno a la Virgen. Levantemos esos pañuelos, queridos hermanos, para saludar una vez más a la reina de la paz, del amor de nuestros corazones, a la reina de nuestros hogares, la que bendice Cajupé, la que bendice el Paraguay, la que bendice el mundo entero, con su amor. Y te da su amor y fe, dale tú, paz y ventura, en tu edad de Cajupé. Dale tú, paz y ventura, en tu edad de Cajupé. Aclamemos el amor de este pueblo paraguayo, hacia su madre, María Tupaseca, Acupé. Venimos a buscar ese milagro en nuestras vidas, para que ella bendiga nuestros corazones, nuestros hogares. Levantemos esos pañuelos, para saludar a nuestra madre, que nos saluda en esta hermosa mañana, de diciembre. Y cantemos con nuestro coro, este es tu pueblo, madre querida. Y te da su amor y fe, dale tú, paz y ventura, en tu edad de Cajupé. Y te da su amor y fe, dale tú, paz y ventura, en tu edad de Cajupé. Vamos a despedir la imagen de Tupaseca, Acupé, con un fuerte aplauso, y con nuestros pañuelos. Y te da su amor y fe, dale tú.